Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos vibra Nada más que dar No le enviaré cenizas venosas Ni pienso evitar un rostro secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos vibra Nada más que dar No le enviaré cenizas venosas Y aquel amor de música ligera Nada nos vibra Nada más que dar 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 No le enviaré cenizas venosas Gracias por ver el video.